Ya estamos de regreso luego de esa pausa comercial, recuerden que estamos en vivo y en directo a través de las pantallas de Canal 21 de Televisión. Vamos a presentar a continuación a los últimos invitados de esta mañana, nos visitan Cristóbal Araos y también Ronald Salgado y vamos a conversar acerca del Foodtruck Fest de Pemuco que se nos viene muy pronto aquí en esta gran comuna. ¿Cómo están chicos? Muy bien, buenos días. Muchas gracias por estar acá junto a nosotros y bueno, coméntenos un poco acerca, Cristóbal, de lo que va a ser este Foodtruck Fest. Bueno, este Foodtruck Fest organizado nosotros como productoras, Holpas Producciones, en conjunto con la Municipalidad de Pemuco, en donde se van a hacer, tenemos una parrilla programática, donde van muchos artistas, van muchas cervecerías y también, que es lo más importante, que es un Foodtruck Fest, donde tenemos todo tipo de gastronomía, más otros gastrónomos que tampoco van con Foodtruck, pero también van compuestos, tenemos aproximadamente 11 gastronómicos, aparte de los Foodtruck, tenemos 6 cervecerías, 7, una por confirmar todavía, más los Foodtruck, alrededor de 7, 8 Foodtruck, que van a estar en plena Plaza de Armas y... Esto va a ser la Plaza de Armas, sí. En la Plaza de Armas, totalmente gratuito, entrada liberada, es el día 8, 9 y 10 de febrero. 8, 9 y 10 de febrero. Ronald, las inscripciones para participar en este evento ya están cerradas o la gente aún puede postular? Aún pueden postular, todavía quedan unos espacios para Foodtruck. ¿Y dónde lo pueden hacer? Con el contacto. Claro, ¿dónde pueden postular, obtener información para participar? Al más 569-930-94899. Ahí la gente debería llamar, ¿cierto? Y ahí pueden coordinar con ustedes para ver si... Claro, también hay un fanpage en Instagram y en Facebook, que es Foodtruck Fest PEMUCO 2019. Ya ahí uno puede link, ¿qué es PEMUCO 2019? Y ahí tenemos contacto, respondemos muy rápido, porque faltan un par de espacios, como dice Ronald, todavía que podemos... Que pueden ahí todavía poder participar. Bueno, esto va a ser entonces ahora el 8, 9 y 10 de febrero en la comuna de PEMUCO y va a estar amenizado también con música en vivo, va a ir ahí... Sí, en la parrilla, lo confirmado, tenemos esto que quisimos hacerlo con artistas, más que nada locales. Ah, qué bueno. Aparte, la semana PEMUCOANA sigue, o sea, nosotros somos el comienzo de la semana PEMUCOANA. Es dan el punto de partida. Correcto, nosotros damos el punto de partida 8, 9 y 10, y dentro del mismo día 10, ya está confirmado, creo, todavía no lo... es el Team Mecano. Ellos comienzan entonces. Claro, y eso sería también en el complejo, y nosotros paralelo también vamos a tener nuestros artistas. Y vamos a tener ahí... Van ahí, va a cruzarse. Claro, va a cruzar. Y este y PEMUCO también, las distancias tampoco van a ser muy grandes, se espera por lo menos, más o menos sobre 1.500 personas, por lo menos en la plaza, como es gratuito. Sí, y este es el primer full track fix que se hace en PEMUCO, ¿no? Este es el primero, el primero que se va a llevar a cabo allá. Bueno, dentro de la parrilla programática, el día viernes tenemos los artistas que son los peculiares, que son de Talca, una banda pero extraordinaria, que tocan harta pachanga, harto de todo. Ya, el día sábado va a estar el Feña Flores, Fernando Flores, artista local, en donde va a ser un especial, un tributo a Cerati, a Gustavo Cerati, su Asterio. Va con banda también. Bueno, Feña, los que lo conocen todos saben la calidad que tiene el hombre acá como músico chillanejo. Y el día domingo estarían los Cacho Paragua, que también son de San Carlos los chiquillos, algunos de acá chillán, así que... Oye, va a estar súper entretenido. Claro, y aparte, artistas locales también allá, ¿cómo...? Catastral. Catastral, de Yungay. De Yungay. También van a estar presentes. Claro. Chanel, también. Chanel, también. Oye, y esto... Y faltan artistas, disculpen, faltan algunos artistas todavía por confirmar que son los locales, y eso son los... los chiquillos tienen hartas ganas de participar también, así que es una invitación a la gente que se apoye en lo que estamos haciendo en la región. Esto va a comenzar a qué hora, a qué hora comienza el evento. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde del día viernes. A las 5 de la tarde, claro. ¿Y tenemos fecha de término o va a seguir? Fecha mínimo a las 12. Mínimo a las 12. Y el domingo comienza la... perdón, el sábado comienza temprano o también en la tarde? A las 12. A las 12. Al mediodía. Sábado y domingo. Entonces, bueno, la invitación es para que toda la gente que nos sigue a través de nuestra señal en toda la región de Ñuble, séptima región, también la región del Bío Bío, que puedan venir a disfrutar este primer Foodtruck Fest, entonces a la comuna de Pemuco. Chicos, muchas gracias por habernos venido a visitar esta mañana y bueno, desearles mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros ya estamos finalizando nuestro programa del día de hoy. Solamente agradecer la sintonía. Muchas gracias por haberse acompañado de nosotros y no solo hoy día, sino que todos los días de 9 y media a 11 de la mañana en el matinal de la región de Ñuble. Nosotros nos vemos a las 9 y media el día de mañana en punto y en vivo y en directo. Que tengan una excelente jornada.